En Brasil tenemos muchos desafíos hídricos, a comenzar por la gobernanza de la gestión de toda la agua del país. Tenemos un país muchísimo grande, diverso, por esto la gobernanza de la gestión es un gran desafío que enfrentamos todos los días. Otro punto muy importante, desafío puesto hoy es la cuestión del saneamiento básico y la garantía del alcance de las metas impuestas por el nuevo marco legal al país, que tenemos 99% de agua disponible para todas las personas y el 90% de toda la red de alcantarillado impuesto en el país. Este es un gran desafío que enfrentamos y tenemos que alcanzar hasta 2033. Son dos grandes desafíos. Pienso que para alcanzarnos es un gran desafío de toda Latinoamérica y Brasil, como siempre, conseguir los grandes desafíos en toda América y Brasil es conseguir los investimientos, las inversiones necesarias para que podamos invertir en infraestructura hídrica, invertir también en saneamiento, invertir en nuevas formas de garantizar que los recursos sejam distribuidos adecuadamente para todos los usos, para todos los sectores, para agricultura, para energía eléctrica, para los pescadores, para la navegación. Pienso que el gran limitador muchas veces es la participación de los gobiernos y muchas veces la participación del sector privado es muy baja y pienso que tenemos que crear nuevos mecanismos para garantir mayores inversiones en todos los sectores cuando hablamos de agua, tanto el saneamiento y la gestión normal de calidad que garante la calidad y la cantidad de agua adecuada para los usos. Nosotros como América Latina y Caribe tenemos muchas cosas en común y pienso que el rol de ICA es muy importante porque ICA siempre aporta a Brasil y otros países con mucha buena voluntad, mucha disponibilidad de capacidades que necesitamos y creo que todos los otros países necesitan también y que promueven este ambiente que tenemos que luchar siempre que es por una integración mejor de nuestros países. Entonces esta integración y que tiene un papel fundamental en la integración de América Latina y Caribe y también la troca de experiencias y know-how.